El día de hoy trabajamos el tema de memoria, etnicidad, género. Es un tema que cada año siempre lo desarrollamos tratando de tener una reunión y un contacto directo con esta organización que es ANFACEP. La Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú. Si pensamos en Argentina, tenemos la imagen emblemática de las Madres de Plaza de Mayo. En el caso peruano, ANFACEP fue la primera organización para luchar en reclamo de derechos de justicia por sus seres queridos. Muchas de estas voces fueron simplemente ignoradas por el poco poder que estos tienen en los espacios públicos. Bueno, nos juntaremos, quizás de repente podemos, bastante podemos, si es que somos bastante, nos puede hacer caso. Tantos desaparecidos, tantos muertos. Más que nada, nuestros familiares de los desaparecidos vivimos en una tortura, preguntando si estarán vivos o estarán muertos. Pero están muertos, ¿dónde están? Ni siquiera nosotros necesitamos para poder enterrar su cuerpo. Muchos no tenemos testigos, pero nosotros sabemos quiénes se lo han llevado, quiénes lo mataron. El presidente no quiere reparar a las víctimas, porque ellos piensan, todos que han desaparecido de parte de los militares son terroristas, nos dicen. Las policías de la PIB han venido y ya los senderistas se mataban, los marinos venían de noche y mataban a la gente. Según la Comisión de la Verdad que ha investigado los casos, el sendero luminoso ha cometido 54% de violación de los derechos humanos. En las fuerzas del orden, 46%. Su meta era hacer desaparecer a todas las autoridades del Estado y asumir a un nuevo poder. Si una autoridad, si hubo un comunero que se acusaba que el sendero en tal sitio estaba, si sabían esa noticia, a ese comunero también lo cortaban, lo mataban, aún cruelmente asesinaban. A mí me torturaron. Me torturaron con los armamentos, me pegaron, me golpearon y luego a la medianoche me lleva a la Casa Rosada. La Casa Rosada es una casa de tortura, donde todos los detenidos tienen que pasar una serie de coacciones, una serie de maltratos físicos, morales. En ahí me torturaron, colgado. Mi preocupación es cuando yo le veo a las madres que ya están, ya están ancianas, ya están de edad. Algunos ya están con su bastoncito, pero sigue viniendo, sigue buscando la verdad, justicia y reparación. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.